Muy buena gente, bienvenidos a Art Survival Evolved, estamos en un nuevo capítulo gente, cuarto capítulo de la guía de Kibble, gente Estamos acá y vamos a continuar con el Superior Kibble, gente, uno de los, del cuarto, el cuarto de sexto, de seis que hay, de Kibbles ¿Qué vamos a hacer hoy, no gente? Bueno, acá tenemos los bichos que necesarios, y acá tenemos los bichos que se pueden también, gente Vamos a ver los bichos necesarios, gente, vamos a sacar el HUD para que lo veamos, tenemos al Tapejara, tenemos al Alosaurio, gente Que consiguiendo los huevitos de estos dinos, son los que puedes hacer con el Kibble Superior, ¿no gente? Tenemos al Moshop, al Argentavis, a la Titanoboa, tenemos al Megalosaurio, sí, Megalosaurio, lo dije bien, bien Megalania, gente, también sirven los huevos de Megalania, los huevos de Espino, los huevos de Mantis, y el huevo de Snowol, ¿no? Del búho de las nieves, gente, estos diez huevillos, son diez, creo que es diez, ¿no? Son tres, seis, sí, sí, efectivamente diez huevitos, sirven para ser el Superior Kibble, gente Lo vamos a poner acá, a ver, lo vamos a poner acá, ven, y estos son los que necesitan, gente Aparte de los huevos, necesitamos fibra, necesitamos savia, necesitamos setas raras, carne seca de primera cocinada, y limoncito, gente Pide bastantes cosas este, este pide bastantes cosas, gente Carne seca cocinada, gente, carne seca de primera cocinada sería con carne de primera cocinada, ¿no? Aceite y fósforo en el cajón de conservas, ¿eh? Para que te dé justamente carne seca de esta de primera, ven que es más cuadrada, más rectangular que la otra, ¿no? Que la otra es carne de primera, carne seca nomás, y este es como más rectangular, pero parada, ¿no? Y bueno, con estos huevitos, lo vamos a poner acá adentro, y nos va a dar Superior Kibble, gente Miren, ahí se está haciendo, gente, bien, Superior Kibble Efectivamente Y bueno, con este Kibble, ¿qué podemos también, gente? Bueno, podemos también a un Plesio Podemos también al Plesio, podemos también al Duncleosteus Al Megalodon, gente, podemos también al Mamut Al Lobo, Lobo Gigante Al Megalosaurio, gente, podemos también al Castoroide O el Castor, gente, básicamente Al Alosaurio Al Rhinoceronte Lanudo Al Arctodus, gente, o al Oso Sería el Oso, cualquiera El Búho de las Nieves, gente El Paracer, gente El Paracer, gente El Paracer, que tiene una cara de buena onda Tenemos también para también al Argentavis Al Megaterio, que está allá atrás escondido Al Megaterio también podemos tambiénarlo con estos Kibbles Podemos también al Capejara Podemos también al Gasbag, gente El Gasbag, y al increíble Curandero Daodon, gente Curandero, este es el preferido para curar También es el Snowball, pero bueno El mejor para curar los Dinos es el Daodon El Snowball te sirve más que nada para curarte a vos también Encima, te cura los Dinos y a vos también Y estos son los Dinos que vos podés tamear Con este Kible, ¿no, gente? Y estos son los que vos necesitas para poder hacerlo el Kible Bien A ver cómo se está haciendo Bueno, se siguen haciendo Bien, vamos a dejar que se sigan haciendo Mientras se hacen Vamos a sacar el comando Del Kible, gente Que sería Cheat Espacio GFI Espacio Kible Guión bajo base Guión bajo Largue Espacio 100 Espacio 0 Espacio 0 Nos va a dar 100 Kibles de superior ¿No? Superior Kible, ¿no? Miren, eh Es el Kible superior Tiene una aura rosada Está bastante bien, ¿no? Acuérdense que los huevitos Les repito Sirven para todos Vamos a esperar que se termine de hacer Que falta un poquito para que se haga Ya lo hacemos Esperamos un cachito La verdad que tarda bastante en hacerse los huevitos, eh Hay que decirlo, eh Hay que decirlo, gente Ok, gente Ok, ok A ver, a ver Ahí vamos, ¿ven? Bien Otros 100 Kibles Son 10 Dinos que se pueden sacar huevos para este Kible Así que son 100 Kibles Y conseguimos 10 huevitos de cada uno, ¿no? Pero bueno Está bastante bien, gente Este es el superior Kible Sirve para tamear bastantes bichos, la verdad Bastante bueno No el Argentavis, por ejemplo Es bastante guapo El, bueno El Tampejara no tanto Yo no lo uso tanto Pero el Argentavis sí El Paracer también El Snowball también El Dalodón Sirve mucho Y hay muchos bichos Acá el Megalosaurio Para el Aberration sirve un montón Para el Acuático El Duncleosteo y Megalodón Bueno, también el Preciosaurio Pero me gustan más los Chequitines estos El Duncleosteo y Megalodón Bastantes guapos Y nada, gente Bueno Estos son para el Kible superior Así que Lo vemos en el próximo capítulo, gente Básicamente esto era todo Ahí tienen el comando Ahí tienen para hacerlo ustedes mismos Y, gente Espero que les haya gustado Si es así, denle un buen me gusta Si no están suscritos, suscríbanse Cualquier gusto también Dejálo en los comentarios Y hasta la próxima, gente Hasta luego Chau